Y que una gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, me presento, yo soy Fluke, gente, el día de hoy estamos aquí porque Señores, Garena se volvió a equivocar, ok, porque si se recuerdan, hace poquito, hace unas semanas Metió un evento donde supuestamente al recargar 500 diamantes, te iban a dar 500 diamantes Pero al final solamente eran 300 diamantes los que te iban a dar Pero fue un error de imagen y resulta que Garena lo arregló y ya después, pues, nada más puso los 300 diamantes Entonces muchos youtubers el día de ayer empezaron a filtrar esta imagen que la verdad yo tampoco creía que viniera la TAM Pero sí llegó, donde aquí podrán ver que, o sea, mucha gente decía que te iban a dar 1500 diamantes, que te iban a dar tantos diamantes Porque supusieron a sumar todos estos, miren, aquí son 2000 diamantes Entonces aquí son 2900 diamantes Entonces la gente pensó que todo esto eran los diamantes que te iban a dar Y yo también lo pensé Pero en la mañana que me desperté para verificar si este evento estaba, estaba así Que nada más te daba 500 diamantes Entonces fui a abrirse los comentarios porque sabía que le iban a decir cosas a los youtubers que habían filtrado esta información Donde decían que era mentira, que esto no era verdad, de que Garena odia a la TAM y que no sé qué Pero, o sea, después me puse a ver la imagen y prácticamente la imagen tiene razón Porque puede ser publicidad engañosa, pero podrán ver que si tú recargas Bueno, yo ya recargué los 500 diamantes Y aquí están O sea, al recargar los 500 diamantes Me van a dar 500 diamantes ¿Pero por qué? Porque miren, si tú recargas 100 diamantes Te van a dar 200 regalados Entonces se te hace un total de 300 diamantes Si tú recargas 300 diamantes Entonces te van a hacer 300 diamantes Pero tú ya tenías aquí, ya tenías los otros Los 400 más los 300 son 700 Y si tú recargas 500 diamantes Pues son 500 más todos estos 500 Se te hace un total de 1000 Entonces ese fue el error que nosotros tuvimos Entonces prácticamente Garena no se equivocó Simplemente usó una estrategia con una publicidad medio engañosa Para poder, pues, si sabes, alegrarlos un poco Decir, oh, vamos a obtener tantos diamantes Pero pues la verdad no Así de que para mí Garena no se equivocó Y mucha gente está diciendo que si Garena va a salir a arreglar esto Pero pues creo que no Ahora otra cosa ¿Será que estos 500 diamantes cuentan para la recarga acumulada? Por ejemplo, miren, aquí yo 800 diamantes Porque había agregado 300 anteriormente Para comprar el pase Entonces, obtenemos aquí 100 Vamos a ver si cuenta Recarga acumulada Y como podrán ver No, señores Esto Si cuenta, ¿no? Porque se movió un poquito Un total No, 220 No, señores, no cuenta A ver, vamos a reclamar esto Otro Todos los diamantes acá A ver si los podemos obtener Y yo ahorita pues no lo voy a girar No, señores, no cuenta Así que la recarga evolutiva La recarga evolutiva La recarga acumulada No cuenta Y por aquí está una pared, ¿no? Vamos a obtener esta pared Que la verdad pues Paredes Yo ya tengo mi pared favorita Pero vamos a ver cómo se mira esta pared Vamos aquí a inventario Y sé que No, perdón Ya vieron que estoy tan destatrizada en el juego Que ni sé dónde están aquí las armas En otro Ok, perfecto Vamos a atacar granadas Y aquí está pared glue Esta es la pared glue favorita La mía Está una Murada Que es la que también la quiero conseguir Pero pues no la puedo conseguir Uh Se mira Se mira 2, 3 Pero esta y esta son mis favoritas Miren esta Y esta Es la favorita Esta otra de un libro también Donde Como que tiene fecha también esta original Pero Suscríbanse al canal Próximamente Estaré subiendo el evento Bueno Esto Girando esta ruleta No lo voy a girar ahora Porque yo sé que Garena Le va a meter un poco de trampita Ahí, ¿no? Y Y resulta de que yo sé que Este evento está bugeado Porque he visto gente Gastando mil Diamantes Dos mil diamantes Cinco mil diamantes Y no lo han podido obtener Yo ayer le di un giro Y me salió un fragmento, ¿eh? Pude obtener una de estas cositas Y no lo voy a seguir girando, ¿eh? Me voy a esperar Porque sé que Garena Esto ya lo tiene Bien trabajado Miren, para que vean Que estoy buen No, no voy a girar Ahorita no Porque sé que estoy Esté bastante bugeado Así de que pues Nada más Esa aclaración era Garena No mintió Simplemente Usó un Publicidad Poco engañosa Y pues gracias por ver Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video, gente Y nos vemos en un próximo video, gente Y nos vemos en un próximo video, gente